El 12 de septiembre de 1992, se tomó una decisión que cambió el rumbo de nuestra historia. Capturar al jefe del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. La tarea era difícil. Del llamado presidente Gonzalo, solo se tenía esta fotografía de 1979. Sin embargo, su historia de terror se forjó mucho antes, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. Humberto Jara recopiló datos del organizador de la más mortífera guerra de los últimos tiempos en su libro Abimael, El Sendero del Terror. Cuando viaja a China en el año 1966 y se fanatiza con el maoísmo, ahí él conoce toda esta revolución que en China se estaba dando, los uniformes, las banderolas y el movimiento este. Y de ahí viene una fanatización hacia Mao, que se complementa con lo que les enseñan, tanto a él como a su primera esposa, Augusta Latorre. Les enseña lo que son las emboscadas, los explosivos, cómo atacar a militares y todo eso. Y al retornar de ahí, es que su fanatismo lo lleva a pensar algo que está fuera de la realidad, que podía repetir la revolución china en el Perú. Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso adoptó entonces el sobrenombre de camarada Gonzalo y empezó a definir lo que llamó una revolución campesina para arrinconar al gobierno. Entró en la clandestinidad en 1976 y se preparó para la lucha armada. Su primera esposa, Augusta Latorre, tomaría un papel protagónico. Y se dirigen a los sectores populares, a los barrios donde forman el Frente de Defensa de los Barrios, el movimiento campesino de toda la zona. Y Augusta Latorre pone mucho énfasis en el movimiento femenino popular, que así les llamaba. Por eso que Sendero Luminoso, gracias a Augusta Latorre, logra tener un 40% de militantes mujeres. Los policías fueron el primer blanco de aniquilación, buscaban sus armas. Altos mandos militares siguieron, logros empresarios y torres de luz derrumbadas, para infundir miedo en su estrategia de terror, en la que los coches bomba, la combinación de dinamita con anfo, un fertilizante utilizado por los campesinos, fue fatal en las ciudades. En el campo, los senderistas no eran detectados, fue una lucha ciegas para las Fuerzas Armadas. Así lo planeó Guzmán Reynoso, junto a Eleni Parraguirre, Oscar Ramírez, Guzmán Morote, Margot Liendo y Victoria Cárdenas, quienes conformaban parte de la cúpula de Sendero Luminoso. Y después teníamos el comité permanente, que eran 19 miembros, que en verdad eran la correa de transmisión, porque recuerda que no se conocían entre ellos, y estos 19, que eran los cabecillas de lo que llamaban ellos aparatos centrales de Sendero, eran los que llevaban las órdenes de Abimael Guzmán para los asesinatos, para los saboteos, para los paros armados y para toda la sangre y dolor que han desatado durante casi 15 años en el país. Los cargos en su contra son terrorismo agravado y homicidio calificado. El sanguinario Abimael Guzmán, desde el 12 de septiembre de 1992, es el preso número 1509.